elementos de la policía estatal detuvieron a varios sujetos que portaban hierba seca al parecer marihuana mismos que fueron turnados a las autoridades competentes por toxicómanos los hechos se dieron alrededor del mediodía cuando el número de emergencia 911 llegó el reporte de personas que se encontraban en la zona turística cerca de las playas con la avenida colosio al parecer consumiendo sustancias ilegales por lo que al lugar arribaron los uniformados de inmediato los sujetos al notar la presencia de los policías se pusieron nerviosos y quisieron salir corriendo sin embargo fueron interceptados por los elementos cuando se les revisó entre sus ropas se les encontraron varios encendedores una pipa y una cajetilla de cigarros con hierba seca al parecer marihuana al mismo tiempo que los sujetos presentaban síntomas de estar intoxicados pues aparte de arrastrar la lengua al hablar los sujetos fueron abordados a la patrulla y trasladados a las instalaciones competentes desde playa del carmen para una división edgar olivares